El organismo de la muerte El organismo de la muerte Se puede morir de pena Esta noticia tiene que ver con el corazón Con el organismo Finalmente, el corazón es el que se vive Algo que no se le muere El organismo de la muerte Hablaba también la cosa en la planta Y la cosa importante es que la muerte Vamos a ver Estamos en la muerte senora No hay sangre, no hay sangre, no hay sangre. No hay sangre, no hay sangre. No hay sangre, no hay sangre, no hay sangre. 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 No hay sangre, no hay sangre.